Soy muy listo y me voy a comprar palomitas Popcorn ¿Qué? Es que nunca os habéis pedido, hijos de puta Pues ahora me voy ¿Quién es usted? Yo soy Sheldon Este es otro Top Moments Ah, creo que estaba hablando Es que, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Me tiro a tu madre Siiii Spock Mira, yo estoy enamorado de ti Tu corte de pelo Esa que hay muchos saltos de escena Voy a poner palante así Ah, ah, ah Engagt ¡Gracias! ¡Gracias!